En vivo, nos encontramos reportando aquí en Camuy. Estamos en el camino que nos va a llevar a la aventura del rapelín. Pueden ver ya los muchachos van subiendo por ahí. Y nos van a los demás preparándose acá abajo. Pronto más videos dentro de las cavernas. ¡Llévatelo a viento!